Estrellita Baja y dime si me cae con poco Porque yo no puedo Sin tu amor y tu miel Tú eres su estrella Mi paro de amor Tú sabes que pronto Tú eres su estrella Mi paro de amor Baja y dime si me cae con poco Y dime si me cae con poco Y dime si me cae con poco ¿Qué vas a decirle a Osvaldo? La verdad ¿Por qué voy a ocultarle nada? Porque al contarle todo Don Julio quedará muy mal parado No digas tu abuelo Que también es tu abuelo Sí, pobrecito Pero ni remiso Tienes razón No debo echarle tierra a mi pobre abuelo ¿Qué te parece si les decimos Que de recién nacida te robaron los gitanos? ¡No digas eso, Luisa! En la misma forma En que tú quieres a tu abuelo Yo quiero a los míos A los Ron Y no permitiré que los culpen de nada Cuando ellos me dieron Todo su amor y sus cuidados Perdóname, Yesenio No quise molestarte Entonces les diremos a todos la verdad Perdóname tú a mí No debí haberte evitado Débense a mi abuelito y Osvaldo Voy a mi recama a arreglarlo Sí, porque será mejor que hagas una entrada espectacular Ahora que llegue ¡Uy! ¡Yo conozco a esta Gorkia! ¡Sé dónde vive! ¡Podemos llevarla a mi casa! ¡Yo vivo enfrente, señora! ¡Un hombre fuerte que la cargue! ¡Síganme! 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 ¡Hortensia! ¡Ven por el Dr. Ortiz! No, no te preocupes, hija Yo iré a avisar a los tuyos Por favor Avesele al señor Román Moncada Aquí en la calle Doncelos 87 Voy corriendo ¡Ay! Oiga, ¿y usted dónde vive? Eh, la misma calle, en el 105, señora ¡105 y 87! ¡Vuelvo! ¡Oigan, me la cuidan, eh! Porque es hermana de mi nieta Claro que sí Muchas gracias Me acompaño, Dr. Ortiz Luisita Mi amor, ¿ya estoy aquí? Abuelito ¿Qué te pasó, mi amor? Abuelito Ya estoy enterado de todo ¿A qué te lo quieres? Que ya sé lo que tengo Que ya sé que soy una condenada a muerte Que me queda muy poco tiempo de vida ¿Pero qué tonterías dices, hija? ¿De dónde sacas eso? De quien sé Que te enseñes el gran amor, santo Luisita, por Dios ¿Quién te ha dicho tanta mentira? Tu abuelito El malto Los escuché en la sala de tu casa ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? Déjame No sufres, abuelito Y este desmayo Me vino por la impresión Ahora ya estoy recuperada Y así son las cosas Hay que saber aceptarlas Mija Osvaldo Quiso a Yesenia Pero en otro tiempo Ahora ya No, abuelito Sé que aún se ama Y ella lo adora Ahora lo sé Ahora comprendo muchas cosas Pero está bien Abuelito Quiero que me ayudes Que te ayude Entre mi amor Prométeme Que das lo que yo te pida Te lo juro, mi amor Lo que tú me pidas Escúchame bien